En este segundo video vamos a familiarizarnos con la interfaz de Power BI Desktop. Una vez hayamos abierto la sesión en nuestro Power BI, que vamos a identificar aquí en la parte superior derecha nuestro nombre, vamos a encontrar más o menos esta interfaz. Tenemos en la parte superior nuestro menú desplegable, tenemos una cinta de opciones, tenemos a la izquierda tres enlaces principales, en estos vamos a trabajar bastante. El primero es el informe, que es la vista que estamos viendo acá, que es la que contiene los elementos gráficos. El segundo van a ser los datos, es decir, cuando carguemos los datos vamos a poder ver directamente las tablas en esta zona. Y el tercero, el de las relaciones, que nos va a permitir tener en cuenta las relaciones entre unas tablas y otras. En la zona principal, pues dependiendo del menú en el que estemos, va a presentarnos algunas opciones. Nuestro visualizador de filtros y el menú de visualizaciones. Estas visualizaciones están cargadas previamente en Power BI, pero tenemos la opción de agregar nuevas visualizaciones. Eso lo veremos más adelante. Finalmente, en esta última sección, vamos a tener los campos de las tablas con las que estemos trabajando. Entonces, adicional a esto, pues vamos a encontrar que en la parte inferior, en el área de diseño de informe, vamos a encontrar que existen páginas. Está la opción de página. Tenemos la... podemos agregar nuevas páginas. Y hay cierta posibilidad de hacer interacción entre unas páginas y otras. Adicional a esto, arriba a la izquierda tenemos el botón de guardado y los botones de deshacer y rehacer las acciones. El menú desplegable se organiza de la siguiente manera. Primero, en el botón de archivo, vamos a poder crear un nuevo informe, abrir un informe existente, guardar los reportes con los que estemos trabajando o guardar cómo, es decir, cambiarle el nombre o generar una nueva versión del reporte que estamos trabajando. El botón de obtener datos lo vamos a encontrar aquí, pero también lo vamos a encontrar en la cinta, que es el modelo, el modo que vamos a encontrar más adelante. Digamos que la función obtener datos tiene distintos puntos de acceso. Lo mismo, importar o exportar, y aquí esta parte va a ser importante, las opciones y la configuración. En opciones y configuración, yo voy a poder personalizar algunas características de Power BI. En este caso, voy a darle clic a opciones y configuración, y en opciones, él me va a presentar un menú desplegable. Aquí, atentos y atentas, vamos a tener que activar un par de opciones. Aquí en opciones vamos a tener las características principales de la configuración del Power BI. Entonces, aquí en el menú de opciones vamos a encontrar las características principales de Power BI. A la izquierda vamos a encontrar el menú de todas las posibles características configurables, y a la derecha vamos a poder personalizarlas. Entonces, el primer cambio que quiero que se haga es, en el editor de Power Query, darle clic a mostrar la barra de fórmulas. Estas fórmulas nos van a permitir una flexibilidad mayor a la hora de tratar con los datos. En la sección de seguridad vamos a activar ArcGIS Map for Power BI. En la sección Características en versión preliminar, vamos a encontrar algunas características útiles, digamos que están en fase de desarrollo, todavía no están finalizadas, pero están muy avanzadas, y que se pueden activar de manera opcional. En esta sección vamos a activar Objeto Visual Mapa de Formas, Español disponible para preguntas y respuestas, Inferencia de tabla JSON o JSON, Importar texto mediante ejemplos, Inferencia de tabla Excel, Objeto Visual de Mapa Azure, En Autorecuperación vamos a conservar la última versión de Autorecuperación al cerrar sin guardar, y listo, le vamos a dar a Aceptar. El sistema me dice que es necesario reiniciar el programa para habilitar esta característica, le voy a decir en Aceptar, y voy a reiniciar el sistema. Y entonces para reiniciar simplemente cierro la aplicación y la vuelvo a abrir. En el menú de Inicio, cuando den clic en Inicio, pues él va a regresar a esta interfaz. Cuando le den Insertar, ustedes dense cuenta como al cambiar el menú, vamos a cambiar la cinta de opciones. En Insertar podemos crear una nueva página, o podemos duplicar la página, podemos agregar un nuevo objeto visual, podemos encontrar nuevos objetos visuales, eso lo vamos a ver más adelante. Podemos utilizar la función de Preguntas y Respuestas, y detectar otras opciones. Además podemos agregar cuadros de texto, botones, formas e imágenes. Las formas son rectángulos, círculos, líneas, flechas, y los botones tienen unas funcionalidades como ir adelante, atrás, buscar información u otras características. En el menú de Modelado, vamos a poder administrar las relaciones, crear y editar las medidas o las columnas, crear nuevas tablas, agregar parámetros, administrar roles cuando estemos compartiendo información. Podemos cambiar el idioma de la visualización, y podemos habilitarla para español. En la opción de Ver, vamos a poder cambiar, cuando estemos en la interfaz de informe, vamos a poder cambiar las características gráficas de cómo se presenta el reporte, es decir, el tema con el que se ha configurado el reporte. Podemos cambiar la vista de trabajo, el nivel de zoom en el que estamos trabajando, podemos cambiar la interfaz de diseño para aplicaciones móviles, es decir, el sistema va a encontrar si la aplicación está en un navegador, que es la mayoría de los casos, o si se está viendo en un teléfono móvil, también podríamos habilitar esa opción, y vemos que él nos cambia la interfaz para que podamos movilizar nuestras visualizaciones para estos dispositivos. Podemos habilitarle líneas de cuadrícula para que se noten en el momento del diseño, y podemos también, vamos a ver que aquí activamos los filtros, miren la zona de filtros acá, tenemos la opción de marcadores, estas nos van a permitir navegar entre una página y otra, y podemos hacer marcas de selección. Adicional tenemos nuestro analizador de rendimiento, que es el que nos va a permitir saber si, por ejemplo, un elemento, una consulta se está demorando demasiado, o por ejemplo, alguna imagen que hemos cargado, tal vez tome mucho tiempo o poco tiempo, y encontramos otras opciones. En la sección de ayuda, vamos a poder encontrar varios recursos útiles para aprender y explorar nuevas características, acudir a la comunidad de desarrolladores o a la comunidad que utiliza Power BI para poder aprender nuevos detalles. Una vez que hemos visto nuestro menú superior, vamos a ir a la derecha, donde vamos a encontrar los filtros, estos vamos a ver cómo funcionan más adelante cuando tengamos los datos cargados. Vamos a encontrar las visualizaciones, que como les decía, vienen con un conjunto de visualizaciones previamente instaladas, pero también podemos importar nuevas visualizaciones que nos van a poder ayudar a mejorar nuestros reportes mediante recursos gráficos. En general, lo que va a suceder es que podemos escoger alguna visualización, y aquí vamos a tener estas dos opciones, Campos y Formato. Dependiendo de la visualización que usemos, vamos a poder cambiar estos valores, es decir, que si yo escojo, por ejemplo, en este caso, pues simplemente es para mostrarlo, le hago clic a un diseño de barras apiladas, el tipo de campos que tiene este tipo de gráfico, es uno en particular, pero si lo cambio por un gráfico circular, o lo cambio por una matriz, ustedes se dan cuenta cómo los campos que están en esta sección de valores, pueden cambiar, pues cada gráfico va a necesitar un tipo de dato específico para que funcione. Y entonces les decía, aquí tenemos la sección de campos de cada una de las visualizaciones, y aquí vamos a tener la sección de formato, en donde vamos a poder cambiarle el color del título, los colores de los valores, el texto que va incluido, si tiene el borde o no, todos esos detalles van a estar aquí. Esta sección de campos nos va a permitir ver las tablas que hayamos cargado, y nos va a permitir ver los campos que componen esas tablas y las características de cada uno. Al final lo que se va a tratar es de mover la información desde los campos hacia la... Al final de lo que se trata va a ser de mover la información que está en los campos hacia las visualizaciones, y esas visualizaciones nos van a permitir comprender la dinámica que está detrás de las tablas que estamos cargando. Este fue un... Hasta aquí este cortico video. Vamos a seguir con cómo cargar información en Power BI. Seguimos conectados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!